soy el marido de pilar del canal pilar cocina fácil hoy os voy a hacer una receta que es de dieta porque después de estos días de las comidas que ha hecho la toca un poco dieta entonces sólo hoy os voy a preparar esto judía verde con patatas tenemos la julia verde que la tengo cortada tengo una patata y ahora corta de la otra la sal y la olla a presión con el agua para hacerlo cortamos la judía tierra en trocitos pequeñitos que nos gusta pequeñitos porque luego la vamos a chapar que nos gusta esta palita le echaremos un poquito de aceite o mayonesa o lo que queráis una salsa y si no aceite y un poquito de vinagre está muy bueno y esto es la comida que vamos a comer hoy y a lo mejor luego pues después de esta dieta pues a lo mejor nos comemos un huevo frito porque como un poco pero bueno vemos que vamos a hacer hoy entonces ya tengo la patata cortada ya está lavada todo esto la voy a lavar y ya a la olla directamente un poquito de agua las corrimos le echamos la patata que ya estaba lavada le echamos un poquito de sal y la ponemos a la olla la vamos a hacer al vapor voy a calentar el horno en la chimera al máximo y la tapamos y guardar amigos esperamos a que salga el vapor y lo dejaremos unos cinco minutos y y luego con xe bueno amigos ya pasan los cinco minutos ya tengo la verdura hecha al vapor vamos a a ver cómo queda. Aquí la tenemos, vamos a ver cómo está la patata. La patata está Yo no tengo canal, pero mi mujer se lo. Así que hacedos suscribiros al canal Pilar Cocina Fácil, que allí tendréis recetas mucho más buenas. Pues nada, aquí tenéis el platito para bajar un poco de peso estos días. Aquí lo tenéis. Si queréis más información, más platos que sepa hacer yo, os puedo hacer unos macarrones de lo mejorcito. Pero bueno, mejor que os apuntéis al canal de Pilar Cocina Fácil.